Bienvenidos a su concepto deportivo nuevo y diferente, parrilla deportiva, donde ustedes van a ser bienvenidos en esta casa, con esta gente, en donde van a disfrutar el deporte de manera diferente, porque nosotros en parrilla deportiva sabemos que el ver un evento deportivo sin buena botana y sin buena compañía, es como dirían los españoles, como un pan sin sal, así que amigos, mediante la cámara y mediante las redes sociales, los haremos sentir a ustedes, sí, a ustedes como parte de nuestra palomilla, va a haber carnitasada, va a haber controversias, va a haber botana, va a haber drinks, pero sobre todo, lo más importante, vamos a ser transparentes, como el agua, así que amigos, los invitamos, por nosotros una vez a la semana que disfruten y se empapen del deporte en general, con buenos amigos, buena compañía. Gracias. 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 Gracias.